Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias, gracias por acompañarnos este mediodía a la presentación de los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad dos mil veinte, un termómetro muy interesante sobre un tema, por lo menos, que el presidente ha puesto en el primer párrafo de su segundo informe de gobierno. Yo soy Javier Risco y este mediodía me acompaña la presidenta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, María Amparo Casar. ¿Cómo estás, María Amparo? Muy bien. Muy contenta de que estés aquí, bendito entre las mujeres. Sí, sí, sí. Y es que tenemos un panel de verdad muy interesante. También está la responsable de encuestas del diario Reforma. Gracias, Lorena Becerra, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto estar con ustedes. Bienvenida. Y también Sofía Ramírez Aguilar, ella es directora adjunta de la unidad de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias, Sofía, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy emocionada porque hemos cocinado esto desde el principio de la pandemia y estábamos ya que no podíamos aguantar en presentar los resultados. A ver, les decía y creo que esa es el la apuesta, por lo menos del Ejecutivo, lo anunciaba con días de anticipación que el primer párrafo de su segundo informe la iba a dedicar al tema de la corrupción. Dice, con eso voy a abrir. Por lo menos el escenario que se tiene es un escenario muy complicado en materia de salud, no se diga en materia económica, por supuesto lo que vendrá en materia política, y parecería que la única ventana, o por lo menos la manera de presentar este segundo informe con una buena noticia al inicio fue hablando de corrupción. Y creo que este estudio, justamente esta encuesta, este análisis de datos que hacen desde mexicanos contra la corrupción y la impunidad, por supuesto, pasando por el trabajo de la maestra Lorena Becerra, es justamente responder eso. Realmente es una ventana de oportunidad, realmente el gobierno de López Obrador, a casi dos años de su gobierno, tendría que alzarse el cuello cuando habla de lucha contra la corrupción. Si es un tema en el cual, por lo menos el gobierno federal dice, ahí tenemos palomita. Creo que podríamos poner esto para empezar justamente sobre sobre esto de los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad. Si esto, por lo menos, es lo que publica y lo que comunica el gobierno federal, pero si realmente es la percepción de la gente que sí le está concediendo una lucha por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te paso la pelota, María Amparo Cazar, para hablar justamente de esto, de esta primera oportunidad. Estás en mute. Estás en mute, creo que ahí está. Listo. Creo que nos habían elevado el riesgo mucho las expectativas sobre qué iba a decir de corrupción, porque en los spots y en todas las mañaneras previas al informe o al mensaje del informe de gobierno, había dicho que iba a hablar sobre corrupción y realmente es de las veces que menos ha utilizado el término de corrupción y el primer párrafo que en efecto se lo dedica a la corrupción, pues es un párrafo muy general, muy voluntarista, en donde no habla de ninguna medida anticorrupción emprendida por su gobierno. Y digo esto porque creo que es una de las grandes fallas de este gobierno. López Obrador sin duda llegó a la presidencia en parte, en buena parte, gracias a el discurso de que lucharía contra la corrupción y realmente tenía razón, los mexicanos estamos hartos de la corrupción y el sexenio de Peña Nieto pues estuvo lleno de escándalos de corrupción, o sea, ya llegó a un límite inenarrable. Entonces, pues uno si hubiera esperado que hubiese un conjunto de medidas que llevaran no solamente a la disminución en la percepción de corrupción, porque esta se puede explicar por muchas cosas, incluyendo el discurso, sino que llevara a realmente tener medidas anticorrupción. Lo que se mide en esta encuesta, y me tomo 30 segundos para decir que es la segunda edición de la encuesta, los mexicanos frente a la corrupción que hacemos en colaboración con Reforma. Lorena es la encargada por parte de Reforma, la unidad de investigación aplicada con Sofía ahí al frente, la encargada del reporte que estamos presentando hoy por primera vez aquí al aire, y es la segunda edición y encontramos algunas cosas muy interesantes. Y no solamente me voy a fijar en la encuesta de Reforma, pero la percepción sobre corrupción, poquito, pero se ha elevado, a pesar del machacón discurso del presidente López Obrador. Y el segundo punto que haría, y dejo la palabra, es que en este registro que tenemos nosotros en Mijanas contra la Corrupción de las medidas anticorrupción, pues no le podemos poner, como tú dices, Javier, palomita, porque es difícil encontrar una medida que realmente esté, más allá del discurso, que los discursos sabemos se los lleva el viento, que realmente esté impactando los dos tipos de corrupción que tenemos. Por un lado, la gran corrupción, y por el otro lado, la pequeña corrupción que es la que vivimos los ciudadanos todos los días. En ese sentido, creo que la calificación es reprobatoria, y lo confirma nuestra encuesta, la que sacó ayer o anteayer Reforma otra vez, y la que han sacado otros medios, donde también nos indican que, pues, si bien tiene una gran aprobación al presidente López Obrador, no la tienen sus políticas públicas, y entre ellas está la de la corrupción. A ver, vaya prólogo, de verdad, para iniciar esta presentación de esta segunda edición de esta encuesta, y te pediría, Sofía, justamente dar un poco más de contexto para la gente que nos está viendo, para los que se enfrentan, bueno, para los que encuentran por primera vez esta segunda encuesta, ¿qué van a encontrar? ¿Qué es lo que querían fotografiar desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con este trabajo en colaboración con Reforma? ¿Cuáles eran las variables que querían ir siguiendo? ¿Cuáles agregaron, o cuál es la diferencia con la primera edición? Un vistazo general de lo que vamos a presentar y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Gracias, Risco. Mira, voy a compartirles ahorita la pantalla, para que podamos ver todos de qué estamos hablando. Como decía Mac, cierto que hasta ahorita todo el discurso del presidente se ha centrado en eso, en hacer promesas, en tener discursos muy monos, que al final ciertamente acaban impactando, digamos, la corrupción pequeña, la corrupción extractiva, esta que nos cobran en la ventanilla única, la propina para el refresco, para que la patrulla regrese a dar el rondín. Esa pequeña corrupción sí se ha impactado y eso lo mostramos perfectamente dentro del estudio, aquí en el segmento 2. El estudio tiene un índice temático que conjuntamos de la mejor manera para que el que nos quiera visitar en contralacorrupcion.mx pueda ir viendo, pues, la evolución y las perspectivas de la corrupción, digamos, cómo ha pasado de 2019 a lo que se espera que suceda en 2021. Y en este caso, que es lo que está hablando María Amparo, es el discurso de la corrupción. Aquí tenemos tres entradas, en cada uno de los rubros tenemos tres entradas y podemos ver esto que te decía, hay una menor incidencia de casos de corrupción extractiva, pero de la gran corrupción se espera que aumente. No hemos logrado como país transitar de una expectativa de que disminuya la corrupción, al contrario, estamos pensando en que no, hay un montón de corrupción, se evalúa que hay más corrupción, ahorita seguro Lorena nos va a comentar sobre eso, pero también creemos que va a aumentar más en el próximo año. Esto es un tema gigante, porque eso quiere decir que nos estamos acostumbrando a esa narrativa. También tenemos este tercer rubro que hablamos sobre impunidad, como la procuración de justicia va muy de la mano con que haya tanta corrupción y no, no por, más bien, por ello justamente mexicanos contra la corrupción se llama mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Es una dupla ganadora en el círculo vicioso de la corrupción. Tenemos además este segmento de desigualdad y costo de la corrupción, les adelanto, a los más pobres les sigue costando más, a pesar de que el monto del soborno según nuestra medición cayó, a pesar de que la gente pagamos menos corrupción de esta chiquita extractiva, como proporción de nuestro ingreso, los pobres siguen pagando más en porcentaje de su ingreso mensual. Y finalmente, ¿cómo afecta la corrupción a las mujeres? Creo que es un tema totota, porque ayer ni las escuchamos en el discurso, o sea, lo que habíamos ganado en el terreno hasta marzo, donde teníamos marchas de mujeres, teníamos una presencia en la vida pública, vaya, en el discurso de ayer el presidente nos borró del mapa y sí, es cierto que nosotros vivimos diferente todo, la violencia, la corrupción, cómo pagamos esa corrupción, etcétera. Ahí está, ahí está este, esta visión general de lo que vamos a presentar en los próximos, en los próximos minutos, pero bueno, lo decía muy bien Sofía, nadie como, como tú Lorena, para tener la temperatura justamente de, pues de la ciudadanía, ¿cuál es la percepción de la gente respecto a la lucha contra la corrupción? Este, y me llama mucho la atención y nos vamos a detener más adelante con María Amparo, justamente para ir viendo uno por uno la afectación en el discurso, las instituciones, la impunidad, la desigualdad, la corrupción, pero vayámonos directamente con los números, con los datos. ¿Cómo le ha ido a la percepción de la lucha contra la corrupción en los últimos doce meses, Lorena? ¿Qué es lo que subrayarías respecto a los datos, a lo que tenemos ya en porcentajes? ¿La gente cree que vamos ganando la pelea contra la corrupción? ¿La gente cree que el gobierno está enfrentando de manera frontal al problema? ¿Qué es lo que te dicen y qué resultados tenemos, Lorena? Gracias, Javier. Pues mira, aquí sí, es muy interesante y la verdad es que me parece que, ahorita me voy a, me voy a enfocar en algunos datos nada más, pero me parece muy importante que se echen un clavado a todo este trabajo que está, estamos presentando, ¿no? Que está ahorita en la página que acaba de mostrar Sofía, porque es un análisis muy detallado que está desmenuzando todo lo que estamos viendo desde los diferentes aspectos de cómo la gente ve la corrupción, cómo la vive, cómo la sufre, qué tanto está dispuesto a perdonar, qué tanto está dispuesto a decir, bueno, esto se vale, esto no se vale, esto sí lo haría y esto no, ¿no? Entonces, un poquito para dar contexto, la corrupción sí ha estado en el imaginario colectivo en México como una prioridad, fundamentalmente desde el sexenio anterior. Digamos que dentro de los principales problemas que la gente nos dice que están afectando al país, la corrupción se empezó a colocar ahí, no tan alto como el nivel de la inseguridad o la economía, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, salud, pero sí se ha colocado dentro de los principales problemas de afectación de nivel nacional que la gente te dice en espontáneo. O sea, la corrupción está afectando al país, es uno de los principales problemas del país. ¿Y cómo lo viven? Pues básicamente es la idea de que la corrupción está afectando la provisión de bienes públicos, ¿no? Básicamente porque tenemos gobernantes corruptos, hay menos o un acceso a la salud más pobre, un acceso a la educación más limitado. Los servicios públicos son de menor calidad e incluso estamos viendo, como nos dicen, la seguridad, ¿no? O sea, no estamos recibiendo la seguridad por parte del Estado que deberíamos de estar recibiendo gracias a la existencia de la corrupción, ¿no? Y el mecanismo mediante el cual están haciendo esta conexión y que ya la llevan haciendo muchos años y lo hemos detectado en encuestas de opinión, es que esto es esa conexión, ¿cómo voy a votar con base en cómo estoy sufriendo esta corrupción, ¿no? Hace tiempo en México sí llegó a existir y durante unos años un momento en que los ciudadanos estaban dispuestos a tolerar ciertos niveles de corrupción con tal de tener gobiernos que fueran eficaces o dieran resultados, ¿no? O sea, recordemos esta frase muy conocida que se relacionaba particularmente con el PRI, el PRI roba pero reparte, ¿no? O roba pero deja robar, o roba pero hace cosas, ¿no? El problema es cuando este nivel de corrupción se convirtió en algo tan ofensivo, ¿no? Y después fue eficientemente usado por el entonces candidato López Obrador, ¿no? Que una buena parte de la población sí votó con base en esa agenda de corrupción y decir, ya, fuera los corruptos, vamos a algo, pero esto iba vinculado a ver también resultados, resultados que ahorita no estamos viendo, ¿no? En salud, en educación, en economía, en seguridad. Entonces, yo me quedo con este estudio ahorita nada más para resaltar porque como les comento es muy interesante que se echen un clavado con cuatro indicadores, ¿no? El primero es la corrupción en general. El 53% nos dice que la corrupción ha aumentado en el último año. Esto no es una buena noticia porque sí están percibiendo que en general hay más corrupción y solo 22% nos dice que ha disminuido. El segundo indicador es la imagen literal del presidente. Pasó de 22% a 38% la percepción de que el presidente es corrupto, ¿no? O sea, el presidente en sí, que él nos está tratando siempre de dar una imagen de una persona austera, preocupada por la gente y cercana al pueblo. Entonces, esto no es una buena noticia para él, ¿no? La otra, el otro indicador que es, que es clave es su calificación en el combate a la corrupción. Pasó de la encuesta que publicamos el año pasado, su calificación aprobatoria de 70 a 43% que lo califican bien en el combate a la corrupción. Entonces, pues básicamente se redujo a la mitad, ¿no? Es una pérdida muy importante, un desgaste muy importante. Y por último, las expectativas. El 43% en este estudio cree que el próximo año la corrupción va a aumentar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que el panorama no es muy alentador para el presidente. Y supongo que por eso él está tratando de abrir una ventana distinta, que es esta muy llamativa, que también viene en el estudio, sobre el juicio a figuras políticas, ¿no? Importantes, preponderantes como son los expresidentes, ¿no? Que ahí también vemos cerca del 90% de la gente dice, ay sí, vamos por ellos, ¿no? Pero no sabemos qué tanto esto le podría revituar más adelante en términos electorales. Rápidamente, Lorena, me repites el último dato. ¿Cuánta gente cree que va a aumentar la corrupción el próximo año? 43% cree que el próximo año va a aumentar. Y solamente 31% cree que va a disminuir. Hace un año, 52% creía que iba a disminuir. Entonces, vemos este deterioro en las expectativas. A ver, es, es, híjole, los cuatro datos que resaltas, Lorena, son, desnudan intenciones, desnudan también, por lo menos el panorama que podríamos imaginar en donde se ha subido el presidente López Obrador, insistimos a darle más fuerza a su, a su discurso, que es manteniendo esta bandera que él adoptó como campaña en dos mil dieciocho y por eso gran parte de, 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 de los treinta millones de votos, bueno, se van por esta promesa, acabar con la corrupción. Y, y me parece muy interesante, María Amparo, que en, en esta, en este, en la presentación justamente de esta encuesta de los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad dos mil veinte, empiecen señalando programas sociales, clientelismo y corrupción, y también la corrupción y la política pública. ¿Por qué empezamos? ¿Por qué lo ponemos hasta arriba en este, para, para abrir de alguna manera este, este, este estudio, eh, hablar justamente sobre clientelismo político y programas sociales, María Amparo? Otra vez estás en, en, en silencio. A ver, déjame. Ahí estás. No, soy del aprendizaje. A ver, el, porque el tema de los programas sociales, la corrupción tiene que ver, entre otras cosas, con, pues, el desvío de recursos públicos o con el uso, o el mal uso, diríamos, de los recursos públicos. ¿Cuál es ese mal uso? Es utilizarlo para campañas políticas y dentro de las campañas políticas, no solamente es, como hemos visto ahora con el caso de Lozoya, en donde se pagaron con recursos públicos, o se dice que se pagaron con recursos públicos, dinero para hacer propiamente campaña, sino también en el ejercicio del gobierno, me muevo de los momentos de hacer campaña, de la identificación del presidente en turno con, eh, la entrega de beneficios que en este gobierno, pues, ha sido otra vez en el discurso un punto muy importante de la política pública. Digo risco en el, en el discurso porque desgraciadamente no podemos tener, eh, la información, eh, puntual sobre realmente cuántos beneficiarios hay de la política social o de los programas sociales, porque los padrones no están abiertos al público, no están abiertos desde el inicio del gobierno, entonces es muy difícil hacer una evaluación, tenemos que andar haciendo ahí trutrus para poder encontrar qué es lo que pasa. Pero en esta encuesta, eh, decidimos, Sofía, Lorena, yo, eh, meter estas preguntas sobre los programas, eh, sociales, en donde se prueba claramente que, eh, pues, los programas sociales sí impactan, o la entrega de programas sociales, sí impacta él, la preferencia, sí impacta la aprobación presidencial. Llevamos, ahora te doy los números, pero llevamos muchos años tratando de regular esto, tú te recordarás, aunque eres el más chico de todos, te recordarás que ya desde hace tres, eh, sexenios o cuatro sexenios, pues, se pasaron leyes para que no pudiera haber la identificación del programa entregado con los recursos de los impuestos de todos nosotros, los que nos están escuchando y de los que estamos hablando, sino que se entregan como una entrega, como una dádiva del gobierno. Bueno, pues esto sigue ocurriendo y para muestra un botón. Cuando esto empezó, quienes se entregaban, quienes levantaron el padrón risco de, eh, los programas sociales, pues, fueron los famosos servidores de la nación. Nosotros lo denunciamos, pero ya, este, con el presidente electo, seguían los servidores con sus chalecos, que decía, vota por López Obrador, decía morena, y decía servidores de la nación, y te iban a entrevistar, y iban con estos chalecos. Ya desde entonces, se fijó muy clara la idea de que, pues, el presidente López Obrador sería, y ahora es, el gran benefactor. En la encuesta, esta y algunas otras que hemos hecho posteriormente, se muestra claramente que la población identifica que los programas sociales no tienen un cariz institucional, sino tienen un cariz absolutamente personalizado. Y como proxy, porque, pues, no sabemos, como López Obrador decía, tú recibe lo que te den y luego vota como tú quieras. Pero sí tenemos datos de que hay una proporción mucho mayor de aprobación y de preferencia de votantes por Morena, si recibes o no recibes algún beneficio. Y esto, Risco, lo medimos por programa. Entonces, en cada uno de los programas, lo que encontramos es que, tanto el apoyo a López Obrador, como la preferencia por el partido de Morena y la intención de voto, se elevan hasta en 14% si eres beneficiario o perteneces a un hogar en donde hay un beneficiario. Cierro con esto. Hace un año, más o menos, publiqué esta cosa del gran benefactor y nada más considerando los siete prioritarios, Risco, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Adultos Mayores, etcétera. Y ahí, lo cruzamos, lo crucé con el padrón electoral proyectado al 2021 y pues sí, resulta que sí, o sea, no es necesario que si tú recibes el programa social vayas a votar por Morena o por López Obrador, pero en efecto, si votaran esos 23 millones de beneficiarios de los que se habla por López Obrador, tendría asegurada la Cámara de Diputados en el 2021. Pues ahí está, de ese tamaño, de ese tamaño y el por qué abrir justamente esta encuesta, particularmente centrándonos en políticas públicas, en programas sociales. Tal vez la parte que más me sorprendió de un año al otro fue la parte del origen, Sofía, de la corrupción, de la percepción del origen. Se había quedado muy en la cabeza de los mexicanos que ser corrupto era parte de la identidad y de la cultura y todavía el año pasado por ahí había un porcentaje muy interesante y sorprende lo que lo que viene este año, Sofía. Háblanos un poco de eso, del origen de la corrupción, que es uno de los puntos también que señalan y abrimos también un poco la conversación para el tema de cómo esto no es fortuito, sino que es un tema también apoyado por el propio discurso del presidente. ¿Qué decir de qué pensamos los mexicanos hoy? ¿De dónde viene la corrupción, Sofía? Pues mira, también aprovecho de una vez para compartirles la gráfica. Esto que estás preguntando, Risco, se responde en el segundo segmento del discurso justamente donde vemos que en 2019 la principal respuesta a la causa de la corrupción era la impunidad y la falta de castigo, lo cual otra vez es absolutamente, vaya, lógico y cierto, no sólo en nuestro imaginario colectivo, sino también, digamos, en la realidad. Cuando en 2020 se hace la misma pregunta, esa tasa de respuesta cae un poco, pero sigue siendo mayoritaria. 39% de la gente considera que la impunidad o la falta de castigo son la principal causa de la corrupción. Pero en 2019, piensen que la levantamos en marzo, entonces realmente estábamos todavía con este dejo del discurso de Enrique Peña Nieto, que le echaba la culpa, digamos, responsabilizaba a la cultura y la educación en México como parte del origen de la corrupción. Aquí es donde puedes ver el impacto que tiene el discurso del presidente del color que sea, no solamente de Andrés Manuel, también en este caso de Peña Nieto. A pesar de que la impunidad y la falta de castigo eran la mayor mención en 2019 como el origen de la corrupción, uno de cada cuatro mexicanos decía que era culpa de la cultura y la educación. Bueno, cuando nos vamos a 2020, este año en marzo, hicimos la misma pregunta, idéntica, ¿cuál es la principal causa de la corrupción? Te decía, 39% decían que era la impunidad o la falta de castigo, pero 32%, o sea, uno de cada tres mexicanos decía que era culpa de los gobiernos anteriores. ¿Qué le pasa a la educación y a la cultura? Se va a 1%, uno de cada cien dijeron fue culpa de la cultura y la educación y es más bien un tema de gobiernos anteriores. Es decir, el discurso de Andrés Manuel ha permeado tanto en nuestro discurso social que todo el mundo voltea a ver a los de atrás, a los que pasaron antes y ese es un poco como el mensaje que también me dejó del discurso de ayer, de los dos años. O sea, como decía María Amparo, solamente le da una introducción como muy romántica de ya tenemos 560 mil millones de pesos que queríamos recuperar por ineficacias, por austeridad y por corrupción, pero al final resume todo su discurso en esta sensación de pues no tengo mucho que celebrar porque estamos en medio de dos crisis, yo le sumaría una tercera que es la de gobernabilidad, pero vaya, creo que el cierre que le da el presidente es justamente no soy el mejor presidente, no ha sido el mejor gobierno, pero acuérdense que los de antes fueron peor y esto se refleja aquí. La gente cree que esto viene de gobiernos anteriores. Me pide la moderadora que seamos más breves en las intervenciones y en atención a ello, no le voy a dar más bola a la hilacha con el tema que me parece brutal, pero haciendo referencia y con esto cierro la intervención a lo que decía María Amparo, es tan importante tener el diagnóstico como la recomendación de qué es lo que hay que hacer y nos dimos a la tarea de hacer lo mismo, entonces aquí tenemos en la misma página una serie de 30 acciones concretas que son recomendaciones de política pública para resolver el entuerto a partir del diagnóstico que se elabora en este estudio. Habrá otros temas que no se toquen, pero tenemos seis ejes que es acciones anticorrupción, intercambio de información que tiene que ver con datos y transparencia, tenemos también justicia y corrupción, instituciones y por supuesto el sistema nacional anticorrupción que no está muerto, solo está dormido y es responsabilidad de todos que se reactive porque está en la constitución, no es simplemente una cosa que se nos ocurrió el sexenio pasado. Todo esto se puede descargar las políticas públicas de manera individual en la página o pueden descargar el estudio completo aquí y entonces vienen los resultados con las recomendaciones y los principales hallazgos. No le digan a María Amparo Cazar que sea más breve porque siempre acuérdate que nos lleva a la contraria, entonces este entonces que ese día que hay que ser más breve fue una mala estrategia por parte de la moderadora, pero a ver Lorena y abre la puerta yo creo que algo que es fundamental que es el sistema, las instituciones, decía Sofía, qué pasa con el sistema nacional anticorrupción, este que fue presentado con bombe y platillo, también me parece por ahí en Palacio Nacional, toda una maquinaria que tenía que aprobarse desde el Senado, en donde iba a haber este Comité Ciudadano de Participación, también muchísimo, formar una, lo que se quería era justamente formar instituciones para fortalecer la lucha. Se sabía que no iba a ser de una sola persona, ni que una persona iba a agarrar la escoba, iba a barrer de arriba hacia abajo, pues no, no funcionaba así, funciona como un engranaje justamente. ¿Qué nos muestra esta encuesta dos mil veinte sobre las instituciones, la confianza de los ciudadanos en las instituciones en la lucha contra la corrupción? Es muy importante lo que dices, Javier, porque, bueno, de entrada, antes de irme a la parte de instituciones, creo que es muy importante destacar un dato, setenta por ciento de la población considera que si no hubiera corrupción, si México fuera un país libre de corrupción, sus ingresos serían mayores. Ya preguntándoles específicamente por segmentos, ¿qué tanto la corrupción de los gobernantes afecta la seguridad de ustedes y su familia, los servicios que ustedes reciben y los trámites que realizan, etcétera? Entre cuarenta y cinco y sesenta por ciento nos dicen, afecta mucho el que existe esta corrupción, ¿no? Entonces esto lo vinculamos, esta idea de que nos está afectando personalmente, directamente en mi bolsillo, en mi calidad de vida, en mi acceso a una mejor situación, digamos, lo vinculamos con que, en general, nuestras principales instituciones son consideradas muy corruptas. Los peores son los partidos políticos, luego vemos a los policías de tránsito, las cárceles, la policía federal, las autoridades electorales. Autoridades electorales, sesenta y uno por ciento considera que hay mucha corrupción, ¿no? Y así nos podemos ir a una lista, a una lista larga, pero esta percepción de que nuestras instituciones no son ni transparentes, ni limpias, y la vinculamos con la idea de que la gente siente que esta existencia de la corrupción les está afectando directamente, ¿no? Es muy grave, ¿por qué? Y nos lo dicen, 93 por ciento nos dice que en México se dan actos de corrupción muy frecuentemente o frecuentemente, y además consideran que la mayoría de estos actos de corrupción no son castigados. Entonces, este es el panorama, es un panorama, digamos, desolador y de enojo, y aquí se segmenta la población en lo que decía Sofía, que es muy importante, las personas que dicen los gobiernos anteriores, y esto se publicó ya en un artículo de mexicanos, porque se fijan, hacen un zoom en esa población, y es la población que aprueba más al presidente, ¿no? Los que toman ese discurso. La corrupción se debe a los gobiernos anteriores versus los que te dicen la impunidad. Ahí es donde vemos esta división de la población, pero el enojo es generalizado, ¿no? Entonces, a mí lo que me está preocupando básicamente es, ante este enojo, esta afectación y esta polarización, ¿qué es lo que nos espera si realmente consideramos que ahorita el presidente López Obrador no está dando resultados exitosos en términos del combate a la corrupción? Y si en un futuro la gente empieza a percibir que su bandera fracasó, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar el día de mañana? Y además estamos viendo que no hay confianza en las instituciones y que las ven como corruptas, ¿no? Creo que como población nos tenemos que preguntar esto, y eso es un tema que quiero poner sobre la mesa. Creo que justamente para eso sirve, vaya, para allá tendría que ir justamente la reflexión. A ver, María Amparo, has estudiado, no sé si llamarle el fenómeno o el cáncer de la corrupción en este país durante décadas. Te ha tocado criticar y te ha tocado insistir en políticas públicas, tal, en distintos sexenios, con distintos partidos, este, insisto, y distintos colores. Abriendo un poco este comentario de Lorena, en donde dicen, la conclusión también es que le sigue costando más a los más pobres. Es particularmente doloroso, ¿por qué? Porque al menos este gobierno se ha agarrado en esta segunda, en este segundo informe, por lo menos uno de los spots más importantes eran, primero los más vulnerables, y se ha insistido, primero los pobres, y ha sido prácticamente sellado con letras indelebles desde Palacio Nacional este discurso. Pero, pero vaya, lo que nos muestra justamente esta segunda encuesta, desde Mexicanos contra la corrupción e impunidad, es que, perdón, pero la corrupción le sigue costando más a los más pobres, y eso yo creo que es, vaya, el resultado más trágico de lo que se puede medir en esta encuesta, María Amparo. Mira, desgraciadamente, a los pobres les cuesta siempre más todo, ¿no? La inseguridad les pega más a los pobres, la pandemia le está pegando más a los pobres, la crisis económica derivada de ella les está costando más a los pobres, el ingreso les le ha bajado más a los pobres que a los ricos, y la corrupción, pues, no es ninguna excepción a esto. En una primera edición que hicimos, hablábamos de que les costaba 14% de su ingreso a los pobres, digamos, el promedio de los últimos deciles pagaban 14%. Perdón, Mac, era el 33%. El 33%. Y ahora, el 14% le costaba al promedio de los hogares, y en cambio a los pobres les costaba el 33%, ¿sí? Esto se va agravando conforme pasa el tiempo y conforme, pues, enfrentas un mercado y unas condiciones económicas que te hacen más difícil todo. O sea, lo que estamos diciendo es que la corrupción es un impuesto a los pobres. Si ya tenemos suficiente evidencia que esto de primero los pobres, pues, a saber, ¿sí? Si tiene alguna sustancia más allá del discurso, en el caso de la corrupción, te podemos afirmar, no solamente con base a las encuestas que hemos hecho, sino a otro tipo de estudios de corte económico y social, que los pobres cada vez pagan más por la corrupción. Entonces, repito, y me gustaría quedarme con esa frase, es un impuesto a los pobres. Sí, no, 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 muy bien, por cierto, muy bien, la moderadora rápidamente, este, dando autoridad y el golpe en la mesa. A ver, Sofía, y creo que hablamos de instituciones, hablamos de gobierno, de discursos, del presidente, de este sistema nacional anticorrupción, pero cuando lo trasladamos, porque también lo interesante de esta encuesta es cuando lo trasladas a los ciudadanos, ¿cuál es la responsabilidad de la ciudadanía? ¿Qué ha cambiado en este año? ¿Ha funcionado tal vez el discurso de insistir, este, en esta llegada y en esta palabra de purificar, no solo a las instituciones, sino a la propia sociedad? ¿Cómo ha cambiado el, qué saben en esta nueva encuesta sobre la ciudadanía, la responsabilidad de la sociedad? Sofía. Pues mira, quisiera, respondiendo a tu pregunta y jalando marca justo al tema de género, creo que ha sido central el hecho de que las mujeres estemos cada vez más empoderadas, porque podemos ver que como ciudadanía somos más de la mitad de la población, ¿no? Pero podemos ver que en 2019 las mujeres éramos bastante más optimistas respecto a la evaluación del combate a la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que los hombres. Esta es la columna de los hombres, esta es la columna de las mujeres, esos son los datos de 2019. Bueno, las mujeres éramos mucho más optimistas que el gobierno de López Obrador estaba haciendo bien su trabajo. En 2020 vemos en contraste que las mujeres evaluamos de manera menos mejor, peor que los hombres, la gestión anticorrupción del gobierno. ¿Qué te dice? Que hubo una caída de 30 puntos. Hay 30 puntos porcentuales de diferencia entre cómo evaluamos las mujeres el año pasado a este año la política anticorrupción. Aquí empiezas a ver un despertar de esa mitad de la ciudadanía que somos las mujeres. O sea, yo entiendo que tu pregunta más va enfocada en general, pero esto se segmenta, como dice Lorena, en grupos. No todos lo vivimos igual. Lo mismo pasa con la percepción de que el presidente era honesto. Las mujeres el año pasado pensábamos que era más honesto de lo que lo pensaban que eran los hombres. No era mucho la diferencia, pero era suficiente como para ser relevante. En este año vemos que las mujeres pensamos bastante menos que los hombres, que el presidente es honesto. Entonces, la imagen de honestidad del presidente se desgastó para hombres y mujeres, pero más para las mujeres. Y bueno, pues de qué te acabo de decir del resto de las variables que son una tragedia. La percepción de que la corrupción haya disminuido en el último año, pues hombres y mujeres la evaluamos mal. La percepción de que la corrupción disminuirá durante los próximos meses. Bueno, las mujeres lo tenemos en el suelo. También ahí perdemos 20 puntos de un año a otro. Entonces, creo que esto es relevante porque el rol de la ciudadanía es central. Tenemos que empezar a denunciar y ver la denuncia como un mecanismo de salida. Creo que les enseñé y no les enseñé nada, ¿verdad? Nunca le puse a compartir pantalla. Pero tenemos que empezar a ver... Sí, sí, sí. Estuviste enseñando todo. Perdón, perfecto. Sí, sí seguimos esto. Tenemos que empezar a pensar que la denuncia es una salida al ciclo de impunidad, porque si no empezamos a levantar la voz y por denuncia hay muchísimas maneras de hacerlo. La más fácil es las redes sociales, pero la denuncia en general nos ayuda a perderle el miedo, a enfrentar el problema, a ver que no estamos solos. Entonces, sí, que sirvan estos minutitos también para que la gente se sienta empoderada y que la gente entienda que la denuncia también va a acabar por incidir para que haya menos corrupción. No, ahorita le vamos a dar a estos últimos puntos con los que cierran esta encuesta de abandono de las mujeres en la 4T y también al Fence Plain y la transformación para las mujeres que no fue. Ahorita nos nos centramos en esto. Quiero rápidamente, Lorena, hablar un poco de cómo hace la diferencia la justicia, que es un capítulo que se llama Para los amigos, justicia y gracia para los enemigos, la ley a secas. Estamos en medio de este estamos en medio de un proceso del cual conocemos creo que casi lo mismo que la Fiscalía General de la República respecto al caso Lozoya, ya se ya se publicó la demanda o un poco más. Algo que ha señalado directamente Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es que perdón, pero no es que nos haya aportado información Emilio Lozoya, de hecho, es información que se tenía desde dos mil dieciocho y está bien documentado y es un excelente trabajo que publicaron justamente esta semana. Pero a ver, hablar de eso, de cómo es la justicia distinta y también cómo lo percibe la gente, Lorena. Sí, esto es muy importante porque, bueno, uno de los principales preguntas que no estaba el año pasado y esta vez y Sofía insistió mucho y estuvimos viendo cómo se preguntaba, considera que el gobierno da trato preferencial en la aplicación de la ley o si la aplica a todos por igual, básicamente, ¿no? Y a pesar de que, como sabemos, y todavía cuando se levantó esta encuesta, en marzo, tenía muy buena imagen el presidente y gozaba de un gran apoyo entre la población, más que muchísimo más que ahora, el 70% de la población, 75% de la población nos dijo, sí hay un trato preferencial. Y esto aunado a que en ese mismo momento, el 70% dice que los actos de corrupción se castigan solo algunas veces o casi nunca, ¿no? Entonces, estamos viendo de entrada una percepción de la impunidad generalizada. Eso no ha mejorado. La gente sigue pensando que no se están castigando los actos de corrupción. Y ahorita, si lo vinculamos con esta parte de que si ven un trato preferencial a los amigos, pues parecería que no se está diferenciando mucho el gobierno del presidente López Obrador respecto a gobiernos anteriores, que era una de las cosas que molestaba y enojaba a la población, ¿no? Porque aparte es este sentimiento de impotencia, ¿no? De que más bien es amiguismo, ¿no? Y entonces, si nos vamos, y estas preguntas las hicimos ahora, porque como bien dices, acaba de pasar lo del caso Lozoya y ha sido muy visible, pues publicamos hace unos días una encuesta nacional específicamente preguntando sobre las expectativas del caso Lozoya y más del 60%, cerca del 60% de la población no espera que pase nada, ni que se combata mejor la corrupción, ni que disminuya la corrupción, porque existió ese caso. Entonces, vamos a lo mismo, ya cerrando para ser breve. El problema de esto es que si bien la corrupción sí es un tema que le preocupa a los ciudadanos, bajo el cual se sienten, o sea, sienten que su vida se afecta de manera negativa, y están pendientes, porque sí vemos que siguen los actos de corrupción y siguen los escándalos de corrupción, si se empiezan a desencantar con la posibilidad de que haya una solución a este tipo de actos, que a ellos también les brinde una mejor calidad de vida, ¿qué va a pasar? Y por eso es tan importante hacer estudios como estos, en donde seguimos midiendo la población, y por eso es tan importante el trabajo que realiza Mexicanos contra la corrupción, de estar exhibiendo este tipo de cosas, ¿no? Y cuantificando qué tanto te afecta a ti, que pase esto. A ver, y ahora vamos con, digo, siguiendo por supuesto esta línea, el tema de los empresarios, que también me parece que es muy importante. Sí, hay por lo menos una cercanía, se ve, han ido varias veces a Palacio Nacional, ahora están apoyando varios empresarios de las comunicaciones, el regreso a clases, hay un seguimiento directamente, por ejemplo, con Carlos Edlin para el desarrollo de la vacuna, varios empresarios también acudieron a Palacio Nacional para comprar cachitos, la relación de los empresarios, el discurso con el presidente, pero detenernos en este punto, María Amparo, corrupción, gobierno, empresas y ciudadanos, ¿qué decir de los empresarios? Qué bueno que tocas ese tema, porque sí hay una percepción generalizada de que la corrupción, si tú haces una asociación de idea, dices corrupción políticos, corrupción partidos, corrupción gobierno, siempre nos centramos en el sector público y creo que si tenemos esa concepción estamos equivocados y si hacemos unas recomendaciones de política pública basada únicamente en el sector público nos vamos a equivocar porque la corrupción está en todos lados, como se muestra claramente en esta encuesta. Nos puede dar más coraje y tenemos razón, Risco, de que la corrupción se haga con nuestros impuestos. Finalmente, si yo voy y trato de corromperte a ti, bueno, pues es una transacción privada, ¿sí? Y son, es tu dinero y es mi dinero, está mal y hay que condenarla. La segunda, entonces, los empresarios son parte del problema y también son parte de la solución. La experiencia internacional nos dice que no hay ningún experimento exitoso de disminución de la corrupción si no participan los tres sectores, el público, el privado y el sector de, pues, la social o de la ciudadanía. Así que, bueno, pues, tampoco son unos santos y decirte que en cada uno, en la gran mayoría de los actos de corrupción o redes de corrupción están involucrados siempre, un privado y un sector público, un funcionario público o un conjunto de funcionarios públicos. Entonces, hay que trabajar mucho, lo hemos hecho, Reforma lo ha denunciado, Mexicanos contra la corrupción lo ha hecho, tiene este proyecto que tú conoces bien, que se llama Integridad Corporativa IC500, en donde, pues, estamos viendo si ellos tienen códigos de conducta, códigos anticorrupción, si tienen buzones de denuncia, si ellos mismos denuncian la corrupción. Bueno, ahí lo que hemos encontrado es que los propios empresarios son partícipes en buena medida y lo justifican. Lo justifican de qué manera, diciendo es que si no el trámite no sale, es que si yo no doy la mordida y la da mi competidor, se va a llevar el contrato y no me lo voy a llevar yo. Así que, si no incorporamos al sector privado en esto, y creo que ha habido algunos avances, hay que reconocerlos, pero no los suficientes. Entonces, concientizarnos que en esto de la corrupción hay el fenómeno risco de oferta y demanda. Está el corruptor, ¿sí? Y el que se deja corromper. Y va para los dos lados, de sector público a sector privado, corre por una doble avenida. Vamos a ir cerrando esta conversación y esta presentación. Les pido, nos quedan por ahí de diez minutos, una participación de más o menos tres minutos de cada una. Pero sí, sí quisiera, Sofía, cerrar que hicieras este comentario sobre los hallazgos en los puntos número 16 y 17. La transformación para las mujeres que no fue y el abandono de las mujeres en la 4T. Estos últimos dos puntos, ¿qué es lo que nos dice la encuesta publicada hoy en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Mira, lo que les comentaba hace un rato hace una diferencia el rol de la ciudadanía en general respecto a la corrupción cuando lo divides entre hombres y mujeres. Pero además, creo que es importante señalar dos cosas. No solo pensamos que el presidente se nos cayó en nuestro pedestal de honestidad mucho más que a los hombres, sino que también, la verdad, nos han dejado solas en todos los cuidados de casa, en toda la, de quitarle el financiamiento y la operación a los apoyos y a los programas, más que a las transferencias directas a los programas que permitían que las mujeres se incorporaran de tiempo completo al sector laboral. Las mujeres generalmente nos llevamos el doble de horas en trabajos de cuidado, en trabajos de limpieza, de todo lo que tiene que ver con atención al hogar que los hombres, y eso nos ponen en una posición de desventaja, por supuesto, respecto a nivel de ingreso. Trabajamos cinco veces más que los hombres en el sector informal, entonces no tenemos seguridad social, por lo tanto no hay guarderías, digamos, del IMSS que puedan atender a un montón de madres trabajadoras. En fin, no quiero aprovechar mis tres minutos en simplemente volver a rediagnosticar lo que ya van a encontrar en estos textos, pero sí encontramos, y aquí sumo un poco el comentario de María Amparo hace un rato, que la extorsión también en los casos de los programas sociales tiene rostro de mujer, porque el 13% de las beneficiarias del programa de apoyo económico a madres solteras revelan haber sufrido extorsión en el último año, y esto estamos hablando de los grupos dentro de los más vulnerables, los más vulnerables, por las razones que te digo, porque la maternidad padeciera ser una maldición en México, donde no hay un entorno que te ayude a regresar, reincorporarte al sector laboral productivo, digamos, que te paguen, no porque cuidar niños no sea productivo, pero que te paguen por ello, entonces te pagan menos, trabajas más, trabajas más en casa, y además te dejan sola para no darte un servicio de guardería, y cuando te lo dan, te cobran una pequeña mordida, que al final acaba siendo una diferencia enorme en el tamaño del beneficio que recibimos. Quiero nada más aprovechar para darle las gracias a todo el equipo, por supuesto, de investigación aplicada, Leonor, Leonardo, Ricardo, Rosa, Katia, que estuvo en el procesamiento de toda la información, y a nuestra adorada becaria Maite, que ha estado echándole muchísimas ganas, por supuesto, Mac y Lorena, pero también al equipo de comunicación, en concreto Omar, se ha rifado, que a pesar de estar de vacaciones, le ha estado dando muchísimo para que el micrositio hoy estuviera disponible para que todo el mundo lo pudiera consultar, muchas gracias. Bueno, con la noticia que va a cobrar obras extras, Omar, muy bien, esto ya se hizo oficial, está grabado, Sofía, así que bueno, no, felicidades de verdad a todo el equipo. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cerramos, Lorena, este, esta conversación? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que desafortunadamente en México la corrupción va a ser uno de los temas a monitorear, por lo menos en nuestra parte también, en la opinión pública, por los próximos años. Esa sería como una de las cosas, ya no lo vamos a poder quitar del radar, así como la seguridad se convirtió en uno de los temas más importantes a nivel nacional desde poquito antes del 2006. Yo creo que la corrupción se une ahí y posiblemente post pandemia, bueno, también la salud, ¿no? Ese es uno, pero creo que hay una parte buena, a pesar de que aquí hemos hablado mucho de cosas negativas y yo he presentado un panorama bastante preocupante, ¿no? Sobre todo pensando en qué va a pasar si no tiene éxito la estrategia o las acciones del presidente. La gente está muy consciente de su papel en el combate a la corrupción. Entonces hay una parte en donde se les pregunta, y lo comentaba ahorita María Amparo, la responsabilidad del gobierno, o sea, quiénes son los responsables de ayudar a acabar con la corrupción. En primer lugar está el gobierno, pero en segundo lugar los ciudadanos. Ellos mismos dicen, nosotros también somos responsables de ayudar a esto, ¿no? Ven también responsabilidad en los empresarios, en los medios de comunicación, que tienen toda la razón, y en la sociedad civil, ¿no? Pero el hecho que ellos mismos se pongan en segundo lugar, creo que es una muy buena noticia, porque ahí es, no nada más estamos esperando a que las instituciones en las que no creemos tanto, o no, este, que lleven a cabo acciones. Creen que ellos también tienen una parte. Y creo que movilizando, concientizando, ayudando a dar estos mecanismos como los que mencionaba Sofía hace poco, ¿no? Tienes que presentar una denuncia, cómo lo haces, qué haces, todo eso empodera a la sociedad civil, ¿no? Y creo que esa es una buena noticia, y creo que eso tenemos que ver mucho más de eso en los próximos años. Y, bueno, y darles las gracias a todos ustedes. No solo siempre es un trabajo, un placer trabajar con el equipo de Mexicanos contra la corrupción, este conversatorio ha sido un gusto. Gracias, gracias, Lorena, y por supuesto, la que siempre tiene la última palabra, María Amparo Casar, ¿con qué cerramos, María Amparo? Yo quisiera cerrar este risco con un mensaje de optimismo, porque no estamos condenados a ser un país corrupto. Tenemos innumerables ejemplos de países, de naciones, incluso en América Latina, no te voy a poner Suecia, Noruega, etcétera, no, de países de América Latina que en tan solo una década han podido escalar a estar situados en la tercera parte de los países menos corruptos. México está en la tercera parte de los países más corruptos. Entonces, sí se puede y hay, no solamente en Mexicanos contra la corrupción, no solamente en los espléndidos reportajes de reforma, no solamente en tus programas risco, hay por todos lados recomendaciones de política pública que se pueden tomar para ir acabando, bueno, para ir disminuyendo la corrupción. Y por eso me pareció desesperanza el informe de gobierno, que es con lo que tú empezaste, risco, de López Obrador, el segundo informe de gobierno, porque nos dice que no va a variar el rumbo, y si no va a variar el rumbo, quiere decir que no va a tomar otras medidas anticorrupción más allá del voluntarismo y de este discurso, no hay, créanme, ni experiencia alguna, donde la moralización se acabe con la corrupción. Y cierro felicitando muy especialmente a Sofía y a Lorena, que fueron las que empujaron el lápiz, ya dio los otros reconocimientos, Sofía, a todo el equipo de Mexicanos contra la corrupción, y especialmente agradecer a Risco, que no es cualquier cosa conseguir a Risco para un evento de esta naturaleza, y con tres señoras y señoritas aquí sentadas frente a él. Risco, de verdad, muchas gracias, nos honra que hayas sido tú el elegido por las tres para estar aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias, Risco. Gracias de verdad por la invitación, un placer, de verdad, y siempre, 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 saben que tienen el micrófono abierto en los espacios en los que participamos, siempre estoy muy al pendiente de lo que se hace desde el diario Reforma, por supuesto, en el departamento de encuestas, también en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que muchísimas gracias a ustedes que me dan muchísimos material para programas todos los días, cosa que les agradezco bastante, pero de verdad muchas gracias, Sofía, gracias por la invitación y también gracias por la encuesta y el trabajo, rápidamente, ¿dónde la puede revisar la gente? La pueden encontrar en contralacorrupcion.mx, ahí está nuestro banner principal, el estudio se llama Los mexicanos frente a la corrupción a la impunidad, son nuestras treinta, nuestros diecisiete ensayos con treinta recomendaciones de política pública con ánimo de contribuir a que esto se recupere, se regenere la confianza en el tejido social, en las instituciones y sobre todo en conjunto, sociedad y gobierno, podamos salir adelante y México no está condenado, como decía María Amparo, a ser un país corrupto. Gracias también, Lorena, por estar con nosotros. Gracias, ha sido un placer. Gracias, María Amparo, gracias por la invitación. Hasta luego, Risco, y hasta la próxima, ¿eh? Ya te vamos a agarrar de caballito de batalla. Así será, hasta pronto, gracias. Bye.